Hola a todos desde MyFitRoom, como visteis en el vídeo anterior hemos vuelto de vacaciones con las pilas cargadas y una vez que os dimos los consejos básicos para volver a poner a vuestro acuario a funcionar correctamente y al día después de las vacaciones, ahora llega el turno de hacer una nueva vídeo ficha y en este caso vamos a hablar del puntiustitella, el barbocereza, por eso hemos cambiado la ubicación que hacemos habitual en los vídeos y no hemos puesto aquí al lado de este acuario en el que estamos bien acompañados por esos peces y algunos otros ejemplares de otras especies. ¡Vamos a ello! El barbocereza es una especie que podremos ver habitualmente en comercio porque es un pez que tiene un color muy llamativo y porque no tiene unos cuidados demasiado complicados. Como sabéis siempre hacemos vídeo fichas de peces que puedan estar al alcance de cualquier aficionado y que sea susceptible de mantener tanto en acuarios de principiantes como en acuarios de gente con un cierto nivel o una cierta experiencia ya adquirida. ¿Son peces habituales? Sí. ¿Son fáciles de mantener? Sí. Pero a través de esta vídeo ficha os vamos a dar datos para que los mantengáis perfectamente y saquéis el 100% del potencial de esos peces. Como se suele decir vuelve la cabra al monte. Siempre os digo que la información hay que obtenerla de medios fiables. Obviamente cuando vamos a realizar una vídeo ficha como ésta uno tiene un conocimiento y una experiencia adquirida pero también se documenta. Por ejemplo en este libro hablan del puntiustitella. Hay que recabar información de todos los medios que tengamos fiables. Que luego voy a hablaros de cuál es el lugar de origen de este pez y cómo es ese hábitat y cómo podríamos recrear un biotopo. Pues tenemos también este libro que ya lo he mostrado muchas veces que habla sobre biotopos de distintas zonas del mundo. Estamos hablando de peces que ahora os diré de dónde provienen pero están muy cercanos al subcontinente indio. También tendremos que utilizar bibliografía que nos hable de peces de esa zona. Que veáis que no se improvisa. Siempre se prepara todo con mucho cariño y con el mayor detalle para que tengáis una información fiable. Y vosotros si necesitáis ampliar esa información pues podéis también recurrir a este tipo de medios. El puntiustitella pertenece al género puntius. Como ya bien digo en el nombre científico que es uno de los géneros más abundantes de barbos a nivel mundial. Coge un montón de especies y muchas os sonarán. Iremos haciendo más video fichas sobre este tipo de género para que tengáis cada vez más información. Es un pez que proviene de la isla de Sri Lanka. En concreto de la zona sudoeste que en origen estaba cubierta por una selva lluviosa tropical fantástica. Lamentablemente esa selva se ha reducido y ahora solamente queda un 4,6% del espacio que estaba ocupado originalmente. ¿Quién es el mayor culpable? Desgraciadamente nosotros. Esa parte que queda intacta es la que aloja a estos peces en estado salvaje. En la cuenca del río Nilbala. Es un río que está cubierto por una floresta súper densa. Por lo tanto va a ser un río que no está expuesto a sol directo. Va a tener zonas soleadas pero va a tener una cobertura bastante amplia. Lo que nos va a indicar que nuestros peces tampoco van a querer una luminosidad excesiva. Si queremos disfrutar de su colorido y de su conducta tendrá que tener zonas sombreadas para que se sientan a gustos. Es una zona también que tiene mucha planta de tallo. No son plantas de hojas grandes pero sí son plantas que son muy tupidas, estilo higrófila. Estos peces utilizan esa zona para protegerse de depredadores como la Chana orientalis que comparte hábitat en ese río con el puntiustitella y también lo utiliza para hacer cortejo y la puesta. ¿Faltan datos del hábitat del puntiustitella verdad? Vamos a ir explicándolo porque solamente hemos hablado un poco de lo que es el exterior. No hemos hablado del agua ni de su calidad ni de los elementos que conforman el hábitat del puntiustitella propiamente dicho. El río Nibala y todos los ríos de esa cuenca son ríos que tienen un fondo arenoso. Lo vamos a encontrar seguramente cubierto de hojas. Estamos en una selva muy densa y esos árboles van a perder hojas y van a caer dentro del agua. Va a ser un fondo en el que también vamos a encontrar ramas de diferentes tamaños desde trocitos de ramitas pequeñitas que pueden ir pegados a la hoja hasta ramas grandes de un árbol que haya podido caer por una tormenta, por una enfermedad o por una subida del río. También vamos a encontrar rocas de diferentes tamaños desde rocas grandes a guijarritos un poquito más pequeños. Ya tenemos una idea de cómo va a ser el fondo donde viven estos peces. Además le sumamos esas plantas densas de las que hemos hablado con anterioridad. ¿Qué tipo de agua tiene este río? Es un agua que tiene un pH que va de 6 a 7,2-7,5. Tenemos una dureza que puede llegar a 12 de GH y la temperatura oscilará entre 22 y 28 grados. Como podéis ver son peces que tienen un rango bastante amplio, por lo tanto no será difícil contentarlos dentro de nuestro acuario. Sé que todos tenéis la imagen del puntiustiteia en la cabeza. Además aquí el amigo Sebastián refuerza con la edición y seguro que va a estar poniendo durante el vídeo imágenes del pez para que lo tengáis en la cabeza. Vamos a hacer una pequeña descripción morfológica y vamos a hablar del tamaño y del leimorfismo sexual del mismo. Es un pez que tiene forma ausada, lo utilizo mucho ese término y os hago así la formita para que lo tengáis en la cabeza. Una formita alargada y que tiene tanto la espalda como la barriga relativamente planas. Es un pez que está comprimido lateralmente y tiene todas las aletas sin ningún tamaño ni ninguna morfología extraña. Tiene todos sus pares de aletas pero no tiene ni la aleta dorsal más larga, ni más amplia, ni tiene un radio que se salga de lo común. Tienen una morfología normal. El tamaño está entre 4 y 5 centímetros. Tienen un rago característico muy marcado sobre todo en las hembras y es un poquito de engrosamiento en la parte ventral, o sea que tienen barriguita, que es característico del género puntius. ¿Cómo diferenciamos el macho de la hembra? Si son adultos dos, es súper sencillo. El macho está rojo encendido, por eso el nombre de cereza, y la hembra tiene un tono blanco en la barriga y una línea de color anaranjado rojizo que atraviesa el cuerpo de cabeza a cola y el dorso también lo tiene con una línea un poquito más gruesa de ese mismo color. Aquí los tenéis. Se puede ver fácilmente la diferencia, aunque son jovencitos, de los machos y de las hembras. Fijaros sobre todo en la barriga. La hembra la va a tener un poquito más abultada y de color blanco y el macho la tendrá de un tono rosado si es joven y si es adulto será un rojo intenso que se extenderá por todo el cuerpo. Sabemos el origen de este pez, sabemos cómo es su hábitat natural, sabemos su tamaño, cómo diferenciar machos y hembras. Ahora vamos a lo que más nos interesa realmente, que es cómo mantenerlos, qué tipo de acuario necesita el puntius titella para vivir. Son peces de tamaño pequeño, como hemos dicho con anterioridad, 4 o 5 centímetros. Por lo tanto, podremos mantenerlo en acuarios de tamaño mediano o grande. A partir de 60 litros podremos mantener un grupo suficiente para que estén a gusto. Todos estos peces son de cardumen, viven en grandes grupos también en la naturaleza y nosotros tendremos que respetar esa forma de mantenerlos. Grupos de 15, 20, 25, 50, 100, en función del tamaño del acuario. Pero mientras más grande el grupo, mejor. Vamos a ver una conducta social más rica y vamos a ver mucho más colorido en nuestros peces. En su hábitat natural, normalmente, en casi todo el Nibala, tenemos agua cristalina. Por lo tanto, en nuestro acuario lo podemos mantener así. Si pusiéramos hojas en el fondo en nuestro montaje, vamos a tener un ligero tono de tanino, que si es ligero también va a ser adecuado para ellos. ¿Cómo tenemos que montar nuestro acuario? Vamos a hacer dos diferenciaciones. Si queremos hacer un biotopo estricto o si queremos hacer un acuario con el que pueda convivir con otras especies que sean compatibles por parámetros de agua, por zona geográfica, sin ser un biotopo estricto. La decoración va a ser básicamente la misma, entre comillas. Vamos a tener que utilizar un fondo arenoso. Ha quedado claro que en su hábitat natural lo tienen y que ellos lo van a necesitar para tener una vida plena. A todos los barbos les gusta ir al fondo y picotear un poquito restos de comida y jugar con esa arena. Por lo tanto, vamos a tener que poner arena en el fondo. ¿Cómo recrear el biotopo? Arena, rocas de tamaño medio, rocas de tamaño pequeñito. Eso es un dato importante. Solemos no prestar detalle al detallito este de la roquita pequeña y ponemos cuatro piedras grandes, muy bonitas, pero no integramos con una degradación. En la naturaleza no hay cuatro piedras grandes puestas una aquí, otra aquí y otra aquí. Hay piedrecitas, hay trozos de las piedras grandes que se van desprendiendo y quedan alrededor de las piedras grandes. Tenemos que hacer ese juego de tamaños. Con la madera haremos lo mismo, ramitas pequeñas, ramitas medianas, para que sea un entorno lo más natural posible. A eso le vamos a sumar una buena cortina verde hecha con higrófilas, hecha con rotalas, para que tengan una buena densidad y que ellos tengan una zona de protección y que puedan utilizar en el caso de que quieran reproducirse. Lo haremos en la parte trasera, obviamente, para que no nos reste visión en nuestro proyecto. ¿Y qué especies podemos mantener con ellos? Si vamos a hacer un biotopo estricto, tenemos que irnos a las especies que conviven con ellos en su hábitat natural. Como pez de cardumen que convive con ellos, tenemos la petia nigrofaciata, que es el barbo rubí negro, que eso también lo podéis ver en comercio. Luego tenemos peces que son depredadores, como la chana orientalis, que os dije con anterioridad, obviamente no la vamos a meter en nuestro acuario porque podía dejarnos sin ningún pez rápidamente, pero sí podremos tener algunos otros tipos de peces de cardumes, como alguna especie de davincia, que viven con ellos, son unos barbos de tamaño un poquito más grandes, y si queremos meter algún pez de fondo, vamos a irnos a los covítidos que viven en esa zona, que tengo aquí el nombre apuntado porque es un poquito complicado, que es estitura notoestigma. Eso sería un biotopo estricto del níbala. Probablemente no queramos hacer eso, porque a lo mejor no tenemos, y a lo mejor muchas de esas especies no van a estar disponibles en comercio de manera sencilla. Vamos a hablar de cómo mantenerlos en un acuario que sea viable a largo plazo, con especies compatibles, pero sin ser biotopo estricto. La decoración básicamente va a ser la misma, pondremos arena, roca, pondremos alguna madera. Si no queremos poner hojas en el fondo por suciedad o por algún motivo estético nuestro personal, sería un elemento que podríamos retirar de este montaje, y lo que sí es importante es poner una cobertura vegetal importante. Dijimos al principio que el hábitat natural del pez tiene zonas sombreadas, no es un río que sea muy soleado. Tanto si hacemos un biotopo como si hacemos un acuario comunitario, vamos a dar zonas de sombra. Lo podemos hacer con la madera o con la inclusión de alguna planta flotante. De esa forma le damos zonas que el animal va a utilizar para ocultarse o para estar relajado. ¿Qué especies pueden convivir con ellos? Empezamos con la columna principal del agua. Aquí tenéis un ejemplo. Tenemos puntius achi, tenemos el puntius pentazona. Normalmente las especies de barbos que tengan un tamaño mediano o pequeños, van a poder convivir bien con el puntius titella. Rásboras, como el alequín, también las podremos tener con ellos viviendo. Algunas especies de buramis enanos como colisa, lalia, colisa chuna, también podría convivir con este tipo de pez. ¿Queremos tener un equipo de limpieza y que lo necesitaremos? Como comedores de alga podemos utilizar las seguelias o podemos utilizar los guirinocheilus y los crozocheilus, zorros voladores, comedores de algas chinos y la seguelia. Bueno, es un tipo de pleco que se suele vender como pleco de borneo, porque es la zona de origen, pero bueno, hay muchas especies que se venden con ese nombre comercial. También podemos hacer convivir con nuestros puntius titella, especies de botias y especies de covitidos. Con eso tendríamos un acuario bien bonito, bien colorido y funcional a largo plazo. El número de especies y la cantidad de peces que podremos poner de cada especie irá en función del tamaño del acuario. Obviamente, si tenemos un 60 litros no vamos a poder meter todos esos peces que yo he dicho. Si tuviéramos un 450 litros, por ejemplo, pues sí, podríamos poner los pentazonas, los sachis, los titella, nuestros comedores de algas, nuestras colisas, uramis enanos... Vale, pero si es un 60 litros, nuestros puntius titella, algún pez de fondo, algún comedor de algas y poca población más podremos tener. Hemos cambiado de lugar. Aquí detrás tenemos otro acuario que contiene especies de Asia. En este momento no hay puntius titella, pero con la configuración que tiene el acuario bien se podrían mantener de una manera perfecta. Hemos hablado de biotopo. Hemos empezado a hablar de cómo hacer un acuario agradable para nuestros peces sin ser un biotopo estricto. ¿Qué hemos dicho? Necesitamos cobertura, un lugar donde los peces se sientan seguros y que le genere un poco de sombra. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mira, aquí tenéis un ejemplo. Una raíz bien bonita, con microsorum y unas anubias. Vale, las plantas no son de Sri Lanka, estamos de acuerdo, pero tampoco podemos ser tan estrictos. Si queremos tener un acuario bonito podemos hacer ese recurso. Nosotros aquí, ya sabéis que nos hinchamos a enseñar. Tenemos los troncos plantados, un tronco plantado con un microsorum bien bonito y con una anubia. Con esto tenemos una zona de cobertura donde los peces se podrían meter debajo para tener sombra, donde pueden hacer todo su cortejo y donde podemos tener plantas sin necesidad de sustrato. Que tenemos solo arena, como hemos dicho con anterioridad, pues podemos poner las plantas sobre la madera. Que no tenemos a nuestra disposición troncos ya plantados. Hemos hecho un vídeo de cómo plantar un tronco. Cogemos la raíz que más nos guste, cogemos un helechito, lo plantamos aquí, por ejemplo, quitando la maceta. Ves el vídeo de cómo se plantan los troncos, que es muy sencillo y así tendréis algo hecho por vosotros mismos. Imaginaros, una cosa así que lo estoy poniendo de manera provisional, lo ponemos en la parte trasera de nuestro acuario y tenemos una zona verde, tenemos madera, tenemos sombra, tenemos todos los elementos que necesitan nuestros puntius con solo la introducción de un elemento decorativo en nuestro acuario. Y aparte, fijaos, bonito no. Lo siguiente. Sabéis el origen, morfología, color, tamaño, cómo montar el acuario, qué compañeros son los adecuados. Tenemos nuestro acuario montado, tenemos los peces dentro. ¿Qué falta? Darles de comer, ¿verdad? Que aparte será de las cosas que más disfrutemos porque son peces muy proactivos. Son peces que tienen un tamaño de boca pequeño, por lo tanto tendremos que optar por alimentos de granulometría pequeña. Como son peces que se van a alimentar a media agua y en la zona baja, no deberíamos utilizar escamas porque van a quedar flotando durante mucho tiempo y no van a acceder bien a ese alimento. Nosotros aquí, a los que tenemos en tienda, les damos nanobit, granuladito chiquitito, que va cayendo más o menos rápido, y el semi-húmedo este, Asia, es offline, que también es un granuladito que al estar semi-húmedo cae más rápidamente. Antes os he dicho que son peces que también les gusta alimentarse en el fondo, por lo tanto no tienen ningún problema si el alimento cae y llega al fondo. Y si tenéis peces de fondo y los alimentáis con un alimento específico, también veréis que ellos van a picotear. Su dieta es omnívoral. Por lo tanto, estos alimentos procesados tienen un contenido de proteína que es adecuado para ellos. ¿Qué queremos enriquecer la dieta? Podemos utilizar cualquier tipo de congelado, encontrar cuál es el que más les puede gustar a ellos. Esto, por ejemplo, son huevos de pez. Podemos dar artemia, larva roja, tubifex, misis. Cada acuario es un mundo y cada habitante de acuario es un mundo. Vais probando y veis cuál le puede gustar más. Si hay tres o cuatro alimentos congelados diferentes que vuestros peces aceptan bien, pues lo ideal, como siempre sabéis, es variar la dieta y utilizar todos. Y con el seco igual, tener un par de alimentos para que su dieta sea lo más completa posible. A lo largo de este vídeo habéis conocido más en profundidad a la gran joyita de Sri Lanka, el puntiustiteya. Pez colorido, pez sociable, pez fácil de mantener y pez imprescindible en vuestro proyecto asiático. Yo creo que no hay excusa para no poder disfrutarlo en vuestro acuario. Así que os animo, si cuadra con vuestro proyecto, a que lo mantengáis y lo disfrutéis. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, como siempre os digo. Un saludo desde MyFirroom.